La inauguración oficial, mirando al sur, brisas y furias del continente. Columna de Abner Pato Lobos sobre lo que pasa en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Pato? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Feliz día. Igualmente, feliz día. Qué día más feliz es este, ¿no? Porque hemos conversado con muchos colegas hoy, te llegan saludos. Y te preguntan, Pato, ¿para festejar o para tirar la bronca? Para dos cosas. Pero nunca dejar de festejar, tenemos nuestro día, tenemos nuestro estatuto del periodista, que a lo mejor no se cumple, pero está. Debe ser una norma jurídica, laboral, es más importante que tiene el país, de la más antigua también. Que no se cumpla es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, viste esto, pero que exista la norma, ¿no? Es importante. Y este día, bueno, que es un día muy especial, y yo celebro a los compañeros, a los colegas, que hace más de 60 años, tuvieron la idea de elegir esta fecha, ¿no? El 7 de junio, como el día del periodista, emparentado obviamente con el 7 de junio de 1810, ese es el motivo, en que sale el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Y por qué me gusta esto, ¿no? Y lo celebro, lo celebro porque la Gaceta de Buenos Aires no es cualquier diario ni cualquier impresión en la Argentina. Es un diario ordenado por la primera junta de gobierno. Fíjate que 7 de junio, 25 de mayo, ahí nomás, ¿no? Habían pasado pocos días. Y una de las primeras cosas que se ejecutaron de las resoluciones de la primera junta fue que había que tener un diario. ¿Te acordás que la gente decía, queremos saber de qué se trata? ¿Te acordás? En la Plaza de Mayo nos enseñaron de niños eso, ¿de qué se trata? Queremos saber. Bueno, para saber de qué se trata, la primera junta dice, tenemos que tener un periódico. Se va a llamar la Gaceta de Buenos Aires. ¿Y para contarle qué? Para contarle a la gente en qué consiste la independencia, ¿no? Y eran tres valores, soberanía, independencia y libertad. Estos eran los valores que inspiraron la primera edición de este periódico, ¿no? Que estamos celebrando en el día de hoy, en 1810. Y qué bueno, fíjate, emparentarlo porque tiene que ver con valores... Si estos fueran valores nuestros, ¿no? Independencia, soberanía, libertad... Uno se pone a pensar en otros periodistas, ¿no? Qué lindo sería que tuviéramos ese compromiso, ¿no? Con nuestra soberanía. O sea, y qué lindo emparentarlo porque el periodismo nace comprometido. El periodismo patrio nace comprometido con una causa. Hay un compromiso. No es este famoso periodismo neutral. Ah, yo soy neutral, te dicen. Ah, no, 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 mirale nuestra neutralidad. Objetivo. ¿Viste? La objetividad y toda la historia. No, loco. El periodismo patrio nació comprometido con la república. Nació comprometido con los valores que nos hicieron nación. Nació comprometido con la libertad, con la independencia, con la soberanía nacional. Así que, bueno, yo me alegro mucho de esto. Si quieren, entramos en materia. Como arrancamos, vamos a hablar, ¿no? Arrancamos. Bueno, sí, mirando al sur, porque me parece que de eso se trata, de mirar nuestro continente y reconocernos del sur, porque ahí estamos y ahí nos han metido también, ¿no? Y yo pensaba que era importantísimo recorrer un poco los distintos nombres que ha tenido nuestro continente y nuestro subcontinente, ¿no? Porque todos dicen algo. ¿Vos sabés qué? Yo diría que tendríamos que pensar cómo nos nombran y cómo nos ven. O sea, cómo nos nombramos nosotros y cómo nos han nombrado también como continente, ¿no? ¿Viste que hay una apotegma de la filósofa argentina Mirta Legrán, que ustedes la deben conocer, que dice que como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, ¿no? Bueno, tomamos esta idea de la señora y para pensar un poco lo nuestro también, ¿no? Aquí en América Latina. Es un chiste lo de Mirta, ¿no? Obviamente. A ver, ¿cómo nos nombran? Lo primero que nos dijeron era que éramos las indias. ¿Vos te acordás que los tipos vinieron acá y creyeron que habían ido allá? Vinieron acá, pero creyeron que habían ido a las indias orientales, ¿no? Entonces, se está viendo en estos momentos en pantalla, este era el mapa, uno de los primeros mapas que se conocen de las indias orientales, ¿no? Pero son las de allá, ¿no? La India, Pakistán, toda esa región, ¿no? Indonesia, todo eso pertenecía a lo que llamaban las indias orientales. ¿Y qué tal ahí y de allá? Bueno, ustedes saben, ¿no? Lo que nosotros llamábamos los condimentos hoy en día, ¿no? Las especias, ¿no? Las especias. Las especias en aquel momento. Exactamente. Entonces, bueno, el primer nombre que nos dieron nosotros éramos las indias, porque creían que habían ido allá y habían venido acá. Los tipos se equivocaron, ¿no? Cuando se dieron cuenta, dicen, no, aquí ya son indias orientales, entonces, no, estos son las indias occidentales. Entonces, primer nombre, las indias. Segundo nombre, las indias occidentales, porque estábamos de este otro lado. O sea, ahí se dieron cuenta del error. No éramos lo mismo, ¿no? Interesante esto porque, fíjate vos que nace de una comparación con otro lugar del mundo que no tiene nada que ver con nosotros, pero nos quedó el nombre, ¿no? Y para muchos acá viven los indios, ¿no? Y visto de confundir a los pueblos originarios con los indios, por ejemplo, sigue siendo una constante hoy en día en muchos lados y se utiliza esto, ¿no? Después, bueno, dejamos de ser las indias occidentales y pasamos a ser el nuevo mundo. Yo estoy siguiendo estrictamente cómo nos fueron escribiendo y poniendo nombre los conquistadores, ¿no? De las indias pasamos a ser el nuevo mundo, ¿no? Nuevo mundo dio Colón, inclusive las canciones de aquella época que se cantaban en España, nuevo mundo dio Colón. Éramos el nuevo mundo en relación a ese viejo mundo que eran ellos, ¿no? Obviamente también en esto ya había unas comparaciones que son muy asimétricas, ¿no? Ese nuevo mundo era un mundo salvaje, era un mundo incivilizado. Ellos eran la civilización, el centro, y nosotros éramos la periferia. Porque esta cosa viene de aquel tiempo, ¿no? Después pasamos a ser la Colonia. O sea, dijeron, es un nuevo mundo, pero ojo, no cualquier cosa. Ya nos pusieron la Colonia. Colonia viene de Colón, obviamente. ¿No? Colón es un... Sí, de tierras de Colón. Claro, las tierras de Colón serían, ¿no? Éramos la Colonia. Bueno, con todo lo que significa, ¿no? Esa tierra de Colón. Y después, bueno, pasamos a ser los colonizados y ellos los colonizadores, ¿no? Obviamente. El otro nombre que nos pusieron fue América y que está. Porque, a ver, Colonia... A ver, hay algunos que dicen, y hay un pensamiento muy interesante sobre este tema, de que seguimos colonizados. Y tiene mucho de verdad, ¿no? Como que todavía hemos cambiado de amos, hemos cambiado... Nos gobernamos de otra manera, pero que la colonización en la cabeza, que es la peor, continúa, ¿no? Así que, bueno, ahora somos América. Y América, ¿por qué América? Bueno, ustedes saben, ¿no? Américo Vespucio, navegante florentino, que recorrió el nuevo continente y aportó datos para el primer mapa del continente. El tipo era cartógrafo, era florentino, o sea, sería Tano hoy en día, ¿no? Era de estos navegantes que se movían en el Mediterráneo. Cuando se enteró que Colón había venido acá, porque eran amigos entre ellos, se conocían en Italia, en lo que es Italia hoy en día, ya se conocían. Así que, bueno, parece que no se sabe si Colón lo llamó o no después de algunos viajes. El hecho es que el tipo va a España y en España dice, si quiere yo voy, ¿no? Porque lo mandaron a Colón, tres veces vino Colón por acá y sería bueno que fuera otro, ¿no? Y se ofreció el tipo, bueno, arregló con los reyes y lo mandaron. Lo mandaron en realidad ya no a un reconocimiento, sino a ver si nos traes un relieve de cómo es la cosa por allá. Bueno, les llevó un mapa que yo no lo pude encontrar, pero que parece más una zanahoria. ¿Viste cómo es América Latina que una perita? Sí. Bueno, él les dibujó una zanahoria. En vez de una perita era como una zanahoria larga, América Latina angostita y no el ancho que tiene. Le faltó la parte de Brasil que ocuparon los portugueses. Es como que dibujó solamente lo que habían conquistado los españoles. Bueno, América por Américo Vespucio, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que hasta ahora estamos hablando de todos los nombres impuestos por ellos. A pesar de que el nombre Américo, en realidad, América, viene de una escuela alemana, ¿no? Una escuela de estudiosos de la época, cartógrafos alemanes. Ellos son los que le ponen América en honor a Américo Vespucio. Después, ya que es América, bueno, Panamérica. Viste que somos Panamérica. O sea, los juegos panamericanos, ¿no? Esta es una expresión muy yanqui, muy yanqui. Este nombre viene de 1823, cuando se impone lo que fue la doctrina Monroe, ¿se acuerdan? Esta de América para los americanos, ¿no? Que literalmente era más o menos esto. Porque había, recuerden que había conflicto con los ingleses, ¿viste? Fue la época en que los ingleses llegaron acá. Se querían acercar a la Patagonia. Que fue la época también en que se funda Patagones. Ustedes recuerdan todo esto, ¿no? Va, no se funda Patagones, pero se produce, sí, la guerra de la caballada. En la batalla de la guerra de la caballada. Bueno, Estados Unidos ve que las potencias se le empiezan a venir de Europa, entonces trata de decir, no, pero acá nosotros somos un solo continente, loco. Somos Panamérica, ¿no? Entonces trata de meter mucho esa idea con esto de que América es para los americanos. En realidad, ellos decían que era para nosotros y no para los de afuera, pero en realidad lo que querían era que América fuera para los norteamericanos. En realidad, la doctrina Monroe es América para los norteamericanos. Así que es un concepto muy político. Después empieza a hablarse de Latinoamérica. En la segunda parte del siglo pasado, una serie de pensadores latinoamericanos empieza a decir, bueno, América no nos sirve porque, bueno, somos muy diferentes. O sea, a ver, América, está la América anglosajona, la América francesa, la América española, digo, desde el punto de vista lingüístico. Y si hablamos de Latinoamérica, o sea, serían los países donde se hablan idiomas que son lenguas romance, lenguas romance por Roma, ¿viste? O sea, del latín. ¿Cuáles son? El español, el portugués y el francés. Entonces eso sería Latinoamérica. Un concepto que también es bastante cultural, es lingüístico también por otro lado, pero es muy político. Hoy en día Latinoamérica es un concepto político, ¿no? Que se opone, por ejemplo, a la dominación norteamericana. Así que, bueno, es el nombre un poco que nos ha quedado puesto por nosotros mismos, ¿no? Después, bueno, América Latina y el Caribe porque quedaban afuera algunos países que no son hegemónicos, que hablan inglés. Entonces, América Latina y el Caribe incluían también estos países. Estamos hablando de las formas en que nos hemos ido nombrando y nos han ido nombrando, ¿no? Después está la expresión hispanoamérica o iberoamérica. Eso sería la parte de América, también una expresión bastante cultural y lingüística, porque serían los que descienden del castellano. Y digo castellano y no español. Vos sabés que no es lo mismo hablar de castellano que hablar del español, ¿no? Que hablar de español. Es el castellano de Castillas, ¿no? Específicamente que fue el que vino acá. Bueno, hispanoamérica sería eso, ¿no? Y la política de Indoamérica, que fue muy fuerte allá por la década del 30, del 40, sobre todo cuando surge lo que se llamó la novela indigenista en América Latina. O sea, hizo muy fuerte el concepto de Indoamérica, desde el punto de vista político, que ya reunía a los países que tienen mayoría de pueblos originarios, serían ellos. Pero pensando en América, bueno, sería Perú, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, ¿no? Serían Indoamérica. Y vamos cerrando un poco la idea. Estamos dejando fuera algunas otras. Fíjate, Colombia. Colombia se le había ocurrido en su momento a Francisco de Miranda, que fue un poco el profe de todos los patriotas que nos dieron la independencia, ¿no? El profe de San Martín, el profe de Bolívar, el profe de O'Higgins, la logia de Lautaro, todo tiene que ver con Francisco de Miranda. Él hablaba mucho de Colombia y quería armar la Gran Colombia, que la armó, pero terminó siendo él, no solamente él, sino otros más, ¿no? Terminó siendo Venezuela y Colombia, que es actualmente. El problema es que después Colombia se llamó Colombia. Antes se llamaba Nueva Granada. Ese era el nombre. Le pusieron Colombia, bueno, una vez que le pusieron Colombia a Colombia, no podemos ponerle Colombia al continente, pues ya está ocupado el nombre. Desaparece Colombia. Fato, para ir redondeando, pues tenemos invitados que... Sí, cómo no. No, para ir redondeando, bueno, hay un solo nombre nuestro, Abiyayala, América Latina, dicho en etnia Guna, una etnia que está ahí en la región limítrofe entre Panamá y Colombia. Esa es la única manera de cómo nos hemos llamado. O sea, es el único nombre en un idioma de un pueblo originario que representa a lo que nosotros llamamos como nuestro continente, como América. Y termino con esto. Eso es cómo nos nombran. El tema es cómo nos ven también. Viste que siempre estamos abajo. O sea, América Latina, América del Sur, nosotros estamos abajo en oposición a los de arriba. América del Norte, el norte está arriba, el sur está abajo, ¿no? Bueno, sería lindo verlo, y ahí seguramente va a aparecer la imagen, vernos de otra manera. ¿Por qué no América, esto que llamamos América del Sur, no ponerlo, por ejemplo, arriba? Y esto, ¿por qué? ¿Por qué en los mapas aparece siempre América del Sur abajo? Porque es una manera de mirar el mundo también. Ellos están arriba, nosotros estamos abajo. Así que, bueno, formas de nombrarnos, formas de mirarnos, y así vamos a ir un poco tratando de escudriñar lo que es nuestro continente con sus luchas, con sus furias y con todo lo que corresponde, ¿no? Bueno, Pato, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias, Pato. Ahora nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.